Hola, ¿qué tal chicos? Soy Scott con Reparaciones de Ares Prelogar y quiero mostrarte un escenario en el que tal vez acabes de comprar una casa y estás tratando de abrir el agua, pero tienes una fuga activa. En este caso, tengo una fuga en este medidor de agua. Entonces, tengo una válvula de bola antes del medidor y otra válvula después del medidor. Si no tienes tú esta situación en la que puedes cerrar la válvula antes del medidor, antes de la fuga, tu única opción entonces es tener una llave de acera para cerrar la válvula en la acera directamente. Tengo otro enlace con el video, aquí te muestro cómo hacerlo. O, si no tienes la llave, no sabes dónde se encuentra la válvula o simplemente no te sientes cómodo con ello, debes llamar a la compañía de agua y decirles que es una emergencia, especialmente si tienes una fuga activa de agua y necesitarán enviar a alguien para poder cerrarla. Permíteme mostrarte exactamente lo que estoy enfrentando. Tengo una fuga activa tan pronto como abro esta válvula. Entonces, lo que ocurrió en mi escenario y causó esta falla en el medidor es que está ubicado en un sótano antiguo con salida al exterior. Esta casa ha estado desocupada durante mucho tiempo y el agua ha sido cortada, pero hay agua acumulada en este medidor durante el último ciclo de invierno. Así que, con un sótano con salida al exterior y las puertas del garage deterioradas y abiertas al aire, la temperatura en esta área fue la misma que la del exterior, por lo que cada vez que bajaba de cero grados, esta área se congelaba y eventualmente el agua se convirtió en hielo sólido. Se expandió y luego estalló la parte trasera del medidor, lo que resultó en una gran fuga de agua. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? El medidor no es propiedad del propietario de la vivienda, en realidad es propiedad de la compañía de agua. Y hay un pequeño sensor aquí que registra la lectura del medidor de cuánta agua has usado. Y generalmente verás un cable como este gris que sale hacia el exterior y tiene un pequeño transmisor que puede leer exactamente desde fuera, por lo que no necesitan entrar. La ubicación de tu medidor puede variar en cada hogar, a veces está ubicado en la acera con su propia válvula de cierre, pero bueno, en este caso, en la acera hay una pequeña tapa que es sólo para la válvula. Si ves una tapa más grande, posiblemente en tu jardín entre la acera y la calle, y descubres que puedes retirarla, es muy probable que esa tapa más grande contenga su propia válvula de cierre y también el medidor. Por lo tanto, si no ves un medidor en tu casa, probablemente esté ubicado externamente, a diferencia de en este escenario. La compañía de agua está en camino para reemplazarla, pero les mostraré y les daré más detalles sobre la falla en este medidor y cómo falló si están interesados, y luego deberíamos estar nuevamente ya en funcionamiento. Ahora, si tus válvulas, ya sea antes o después del medidor, no cierran completamente el agua o parecen tener poca vida útil restante, este sería el momento perfecto para reemplazarlas también cuando se esté reparando este medidor. Ahora, si no te sientes cómodo haciéndolo tú mismo, debes programar a un fontanero al mismo tiempo que la compañía de agua, ya que el fontanero se encargará de estas válvulas y la compañía de agua se ocupará del medidor. Habrá un poco de coordinación necesaria para aprovechar el corte de agua en la acera y resolver todo al mismo tiempo de una sola vez. Vale, entonces, ahora vamos a reemplazar esto y colocaremos un nuevo medidor y analizaremos esta falla más de cerca. Entonces, la compañía de agua acaba de terminar, realmente solamente estuvieron aquí unos 10 minutos para instalar este nuevo medidor. Ahora, una cosa que no me gusta es que el nuevo transmisor de este medidor lo colgaron temporalmente en la ventana, así que no alcancé a tiempo, pero es algo que debes tomar en cuenta, ya que querrás que este extremo a tu casa sea una solución un poco más permanente para que el cable no quede colgando en la pared. Ahora, el medidor antiguo, puedes ver que en realidad tiene una placa trasera, lo cual no sabía, y esa placa trasera funciona como el fusible del sistema. La placa trasera del medidor, si hay congelación y algo necesita ceder, en lugar de que falle la plomería de tu casa, la tapa del medidor se romperá y eso abrirá un camino de liberación, y eso es lo que le sucedió a este medidor. Pero, en lugar de intentar reconstruir o reemplazar la tapa, simplemente intercambian el medidor para ahorrar tiempo y mano de obra, así que ahora estoy nuevamente en funcionamiento con un buen medidor. Sin embargo, ten cuidado si estás en una casa como esta, donde se está renovando y nadie ha vivido aquí durante mucho tiempo. Verifica todas las válvulas de encendido y apagado debajo del tocador, del fregadero, ve las tuberías expuestas que alcances a ver, y asegúrate de que nada parezca ser una posible fuente de fugas, porque una vez que lo enciendes, una vez que abres la válvula, de repente tendrás agua a presión en el sistema y es posible que encuentres alguna fuga activa. Digamos que, podría tener experiencia personal con esto. Entonces, sé cuidadoso. Ese puede ser un problema especialmente si estás solo. Siempre es bueno tener una o dos personas más contigo si vives en una casa de varios niveles, para que puedan estar en los baños, cocina, mientras tú enciendes y te avisan rápidamente si encuentran una fuga. Déjame saber si tienes cualquier pregunta, si estás realizando un proyecto similar, tal vez renovando una casa, o acaban de comprar una propiedad para renovar y se enfrentan con algo similar. Déjalo en los comentarios, siempre estaré encantado de poder ayudar. Antes de despedirme, si no lo has hecho aún, suscríbete al canal ya que tengo múltiples videos semanalmente con reparaciones y mejoras para tu hogar. Los veo en el próximo video. ¡Cuídense!